SEGUIMOS AQUÍ ESTOY CON MICI EN SU RICA PIANOLA, ESTUDIO, RADIO BAR, BAJO TONES. BAJO TONES. ESTÁN ACÁ TUS DISCOS FRESCOS. OYE, ¿QUÉ SE SIENTE VENDER UN MILLÓN DE COPIAS WORLD SIDE SOLD WORLD WIDE ONDE JUGARON LAS NIÑAS, MAN? UN MILLÓN DE COPIAS. SÍ, ESTÁ INCLIBLE. NO SÉ, NUNCA ME PAGARON. NUNCA ME PAGARON. SE LOS TRANSARON. NO, ME PAGARON OBVIAMENTE AUTORALMENTE, PERO ASÍ DE DISQUIERA OYE. NADA, AUTORAL. OYE, ¿QUÉ ES TU PRODUCTOR FAVORITO QUE HA TRABAJADO MOLOTOV DE TODOS SUS DISCOS? MILÓ. MILÓ? MILÓ. NO, ESTE... FUE EL QUE MÁS APRENDÉ Y DISFROTÉ. TRÁNQUIL, WEY. DOCTOR ROBERT Tiene MUCHA PACIENCIA Y SUENA MUY BIEN. TIENE MUCHAS COSAS MUY PADRES. PERO, POR EJEMPLO EN TEORÍA ES ASÍ COMO DE AUDIO, ETCÉ. ME GUSTA MUCHO TRABAJAR CON LUIS GIL, AQUÍ DE MÉXICO. QUIÉ ES? UN GUÉ QUE TRABAJA PARA DISNEY... DISNEY CHANNEL. SÍ, ES EL QUE HACE EL DISEÑO DE AUDIO DE DISNEY. Y QUÉ HIZO CON USTEDES? TRABAJA CON PUROS INGLESES Y TIENE PURAS CONSOLAS. PURAS COSAS MUY ESPECÍFICAS. Y QUÉ DISCO HIZO DE USTEDES? DE CHO NO, CON NOSOTROS NO HECHO NADA. CON LA CANDELARIA HIZO EL PRIMER DISCO. PERO TIRE, SIEMPRE QUE RECURRE UN CONSEJO DE QUÉ HABLARLE A LUIS GIL. BIENTOS. OYE, ¿Y TU BAJISTA FAVORITO? LA YALA. ¿SÍ? ¡QUÉ PALEROS! LA YALA, QUÉ CHIDO. LA YALA. OYE, TODO VA A HACER UNA ENCUESTA RÁPIDA ANTES DE QUE NOS DESPIDAMOS. BUENO, TE QUIERES HACER DOS PREGUNTAS A VER SI TAN PAMBOLERO. JUGADOR QUE EN EL 94 LLEGÓ DESPÉS DEL MUNDIAL A PUMAS, PERO ES GRINGO. ES JUGADA LA CONTENCIÓN. EL GRINGO CASTRO. EL 94, GRINGO CON TENCIÓN. JUGÓ CASI DOS TEMPORADAS. MADRE MÍA. SI LO ALINEABAN, WEY. ¡Claro! ESTABA AHÍ TITULAR. ERA BUENO. ERA CUANDO ME DEDICABAN. OK. O SEA. ¿TE DAS? SI. MIKE SORVER. NO, WEY. ¿TE ACUERDAS? ALINEACIÓN DE PUMAS CAMPEÓN 91. NO, WEY. PUES, ESTAS MUY CAÑÓN. SI, WEY. YO CRE QUE ERAS MÁS ACÁ. ME LA HACÉ TODA, PERO BUENO. ESO NO ERA LA ENCUESTA. YA VÍ QUE NO ERES TAN PAMBOLERO. A VER, AHORA SI YA VA. ¿ROLLING O LOS BEATLES? DEPENDE. ¿PARA QUÉ? PUES, ASÍ YA. PARA LETRAS ME GUSTAN MÁS LOS ROLLINGS. PARA MÚSICA MÁS LOS ROLLINGS. AH, SÍ. PERO SI TIENES QUE ESCOGER UNO. PUES, ME QUEDO MÁS CON EL MENSAJE MALÉVOLO DE LOS ROLLINGS. OK. LENON O McCARNEY. LEMON. LENON. 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 DE NIRO O AL PACINO. DE NIÑO. DE NIÑO. DE NIÑO. ROBERT DE NIÑO. BOB MARLY O ELVIS PRESIDENT. NO, PUES, EL KING. BUENO ES QUE LOS DOS SON KING. SÍ, NO? JEFE Y KING, NO? SÍ. NO, PUES, ME VOY MÁS POR EL BISCOCHO. EL BISCOCHO. OK. WHISQUI A TEQUILA. NO, PUES, AHÍ. YA, BUENO LO CONOZCO. WHISQUI. NO HE PROBADO EL TEQUILA. NUNCA EL SUBÍA PROBADO TEQUILA, DE CHO ROLL LE DEBE 8 WHISQUIS. EXACTAMENTE. EH, CHANCLA, SACA QESO O LA QUE ENTRA ES ASÍ. O SANDALIA. LA QUE AGARRA LA PEZUÑA. SACA QESO. SACA QESO. SÁNDWICH APLASTADITO, SÍ. UUH, LA NETA. O... SINCRONIZADO. NA, SÁNDWICH APLASTADITO. ÓRALES, ME ESTÁ SALIENDO MUY RARO ESTE WEY. JOHN MCLEIN O MARTIN RIGS. JOHN MCLEIN ES BRUCE WILLIS EN DURO DE MATAR 1, 2, 3 y 4. O MARTIN RIGS ES MEL GIBSON EN ALBA MORTAL 1, 2, 3 y 4. PUSTA, NADA DE HOLLYWOOD. NADA MANEJO DE ESO. PERO YO CREO QUE... ¿CÓMO SE AMA ESTE? JOHN MCLEIN? BRUCE WILLIS. JOHN MCLEIN. PICOLÍN 1 O PICOLÍN 2. NO, BUENO. BUENO. NO, YO ME QUEDO CON EL 1. CON EL 1, EL DEFENSA. SÍ, SÍ, SÍ. OK. TOTALMENTE. ENTONCES DEJAMOS MI RECUENTO, WEY. PERO ME RECUENTO. OK. MIKI, SALISTE UNA PERSONA MUY SINCERA. MUY ÉTICA. MUY MAL HABLADO. PERO MUY CAPITALISTA. ¿Viste? ASÍ SALIÓ, WEY. ASÍ MI RECUENTO. DE ESTES CHIRRUNDAMO SALISTE MUY CAPITALISTA. MUY BIEN. OYE, MUCHAS GRACIAS POR DEJARME ENTRAR A TU ESPACIO Y QUE ME SÉ ESTOS BAJOS. NO, PUES TÚ NO LLEGAS AQUÍ Y TE SENTASTE EN MI SILLENCIA. TE LO INVITÉ A ESTE CABO. NO, NO. PERO BUENO, PARA LA BANDA QUE NO SABE COMO ES UN POCO LO QUE USAS, ESTÁ CHIDO QUE SEPA. Y SI QUIERE TOCAR, PORQUE MUCHAS BANDAS TOCA EL BAJO Y NO SABE QUE SONIDO QUIERE, PUES ASÍ ES UN POCO EL SONIDO QUE TIENE MIKI. ¿NO? TOTALMENTE. TODA MAÍS. PERO SI, ACUÉDENSE QUE NO, NO ESTÁ EN EL, NO, PUES OBVIAMENTE. OBVIAMENTE, EN TU FEELING, EN TU MOJO, PERO BUENO, TAMBIÉN UN POCO DE TEORÍA. TE AYUDAS, DE LO DEMÁS TE AYUDAS, SÍ. OYE, UNA MÁS UTRA COSA, SE ME OLVIDÓ, QUE AMPLI USAS? USO UNA COMBINACIÓN. ¿DE QUÉ? COMO SALIÓ TU ENCUESTA, SALIÓ ASÍ SINTERO Y CAPITALISTA, GUÉ. ¿QUÉ ES EL? LA PARTE DE ABAJO USO, ESTÉ, LA BOCINA. USO MARSHALLS DE 12. MARSHALLS DE BAJO DE 12, ESTÉ, DE 12 PULGADAS, DIGO SÍ, 12 PULGADAS, SÍ. 12 PULGADAS CADA BOCINA, USO 2, 2 COMBOS DE, DIGO 2 RACS DE 4 BOCINAS CADA UNO. OK. DE 400 WATTS CADA UNO. O sea, son 800 WATTS AHÍ. TUYO, SI TE LLAMABAS. TOMA. Y LUEGO A LA PARTE DE ARRIBA USO, ESTÉ, 2 RACS DE 4 TAMBIÉN, DE HARKEY SYSTEMS, DE 10 PULGADAS, ESO ES PARA LA SECCIÓN DE AGUDOS, Y LO TENGO TODO CONECTADO A UN HARKEY SYSTEM QUE TIENE, MANERA DE DIVIDIR TU SEÑAL EN GRAVES Y AGUDOS, O sea, TIENE SU CROSSOVER, PARA LA PARTE DE ABAJO, MANO ES A LAS MARSHALLS, Y LA PARTE DE ARRIBA, ES SONIDO DE METAL. TUYO LO PONCHADO, QUE ME ACABAN DE DECIR. SI, SI ESTÁ MEDIO LOCO. ESTAS PONCHADO. MOÑO. BUENO, VOY A SEGUIR OYENDO, COMO TOCAS EL PIANO, QUE LO TOCAS MUY BIEN, YO MIENTRAS DESPIDE EL PROGRAMA, SI QUIERES, LE PUEDES DAR UN POQUITO AL... SI, TOTALMENTE, CON MUCHO GUSTO. SI, NO, PORQUE LE ESTAS TOCANDO MUY BIEN. SI, DEJA NAMAS. BUENO, ESTO FUE FLOW CON MICI, GUIDOBRO, BAJISTA DE MOLOTOV, DE MONGOL GOL, Y PUMA HASTA LA MUERTE. TOTALMENTE. LO VA A DEJAR, ESTABAN PRACTICANDO UN POCO SUS NUEVAS CLASES, QUE LE ESTÁ DANDO UN MAESTRO DE MÚSICA CLÁSICA, YO LOS DEJO, PARA QUE VEGAN COMO TOCA MICI. Y LES DIJE QUE LO LIMPIARAN. Y LES DIJE QUE LO LIMPIARAN. GOLONCIAR洗wise CANYESTLE AN EMOTION, ERA GETENSEN, AMORропo GMO capital TEMUNDAR! LES DE rus.